La verdad es que los diputados de esta Cámara ya estamos acostumbrados a que se nos señalen y a sufrir todo tipo de amenazas. Lo empezamos viviendo en el debate de investidura, cuando se amenazaban los diputados y diputadas del Partido Socialista, de Unidas Podemos, de otros grupos que apoyaron la investidura, sobre todo el señor Guitarte, que tuvo que tener apoyo policial, protección policial. Lo vivimos todos los días en las redes sociales o a veces cuando salimos a las calles por parte de la gente de la extrema derecha. Y mire, señora Bascal, casi cada día las casas del pueblo, las sedes socialistas sufren ataques, destrozos y pintadas. Casi cada día representantes de mi partido y de otros partidos, como decía antes democráticos, tienen que soportar insultos, vejaciones y amenazas, incluso desde sus propias filas, incluso desde sus propias redes sociales como partido político. Hace unas horas la casa del pueblo de Burgos apareció llena de símbolos de extrema derecha, amenazas y pintadas. En una de ellas incluso se podía leer judíos fuera. Sus palabras, señora Bascal, general, generan odio y a usted le hago responsable de cada uno de esos actos, violencias y amenazas. Y le diré más. Le diré que todo eso que usted y sus seguidores hacen tiene un efecto, pero no es el que ustedes desean. Con cada una de esas palabras de odio que usted dice, nuestra resolución crece. Con cada insulto, nuestra unión crece. Con cada amenaza, nuestra determinación de plantar cara a su extremismo crece. Señora Bascal, el tirano, sus cuarenta años de dictadura y todas sus cárceles no consiguieron doblegarnos y no lo va a conseguir usted. Hoy, igual que ayer, vino a esta cámara a inundarla con ese odio, con esos insultos y esas amenazas con los que quieren venenar a nuestra sociedad. Poco más se puede pedir de ustedes y nada más esperamos de ustedes, pero mire esta cámara y mírela bien. Están ustedes solos. Solo tienen los resquicios que les deja una derecha equivocada a cambio de sus votos. Y sigo confiando, señor Casado, en que incluso ustedes rectifiquen. Mire bien, señora Bascal, porque aquí hay un muro de cientos de diputados diciéndoles que no van a pasar. Y en la calle hay millones de ciudadanos diciéndoles que en este país no queremos su odio ni su confrontación. Señora Bascal, hoy votamos esta moción de censura. Esta tarde, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente. Y mañana, y pasado mañana, y la semana que viene, y la siguiente, y el mes que viene, y el siguiente, y el año que viene, y el siguiente. Señor Casado, aquí tiene a sus socios de viaje, a sus compañeros de viaje. Ha hablado en su intervención, pues de respeto a las instituciones, a la Constitución, de patriotismo. Mire, hoy todas las instituciones internacionales, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, la Comisión Europea, poco sospechosas de comunismo todas ellas, eso convendrá conmigo, están reclamando una distribución más justa de la riqueza. Y, mientras tanto, usted no solo se niega si quiera sentarse a hablar de los presupuestos con el Gobierno, sino que se va a Bruselas a intentar que los 72.000 millones del Plan de Recuperación no lleguen a España. ¿A eso le llama usted defender a España o a los españoles? Es eso. Hace unos meses mandaron un informe a Bruselas sembrando dudas sobre nuestro país. Mientras el presidente del Gobierno negociaba el acuerdo económico más importante de la historia de la Unión Europea, usted se dedicaba a cuestionarnos cada vez que le ponían un micrófono delante. Sí, sí, ya lo sé, gracias que lo reconozca, que había alguna compañera por aquí gritándome mentirosa. Algo de los gritos y los insultos y demás es algo bastante habitual. Lo que les pido es que aprendan un poquito del respeto que tiene la izquierda de la Cámara. Un poquito del respeto que tiene la izquierda de la Cámara. Hace unos días reunió a los embajadores extranjeros para decirles que el Gobierno no es de fiar. Y poco después se va usted a Bruselas a intentar que los fondos europeos no lleguen a España. El dejar caer a España de siempre, tan viejo, tan del PP, no es así, señor Casado. Llegar al Gobierno, aunque para ello tenga que hundir a los españoles, se puede llamar de muchas formas. Pero ninguna de ellas es patriotismo, señor Casado. Ha dicho usted que este es un Gobierno desleal, que miente y manipula. Y yo lo que le quiero preguntar, señor Casado, es ¿cómo le llama a usted a manipular y filtrar documentos de Seguridad Nacional? Señorías, silencio, por favor. Porque estamos hablando de algo muy grave, de filtrar documentos falseados a los que ustedes tuvieron acceso por el cargo que desempeñan y que afectan a la Seguridad Nacional. Y eso, señor Casado, también se puede llamar de muchas maneras, pero ninguna de ellas se llama patriotismo. Es patriotismo. Ha quedado muy claro que usted no quiere saber nada de este Gobierno y que está dispuesto a cualquier cosa por derribarlo. Además, es una evidencia cada vez que usted sale a esta tribuna o que le ponen un micrófono delante. Llega incluso, como le decía, a cuestionar la Seguridad Nacional o a intentar que España pierda los fondos que necesita para hacer frente a la peor crisis de nuestra historia reciente. Nosotros seguiremos tendiéndoles la mano, seguiremos esperando y pidiendo responsabilidad a un partido que se le supone de Gobierno, como el suyo, señor Casado. Seguiremos buscando el acuerdo con los grupos parlamentarios, porque también es nuestra obligación. Señorías, la extrema derecha ha retado hoy a la democracia y no ha salido bien parada. Muchos oradores han dicho que estas dos sesiones no servían para nada. Hombre, yo creo que vale la pena hacer que sirva para algo y que, además, es algo que solo depende de nosotros. Durante estos dos días, casi todos los partidos hemos sabido entendernos en algo esencial, en la defensa de la libertad. Y creo que podemos entendernos dos semanas, dos meses y dos años, y más precisamente en eso, en lo esencial. Tenemos diferencias, sí, pero estoy segura de que podemos entendernos en que ninguna persona mayor debería temer por su pensión, que ningún trabajador tendría que elegir entre tener derechos o tener trabajo, que ningún joven debería tener que elegir entre un futuro precario o emigrar. Tenemos diferencias, claro, pero podemos ponernos de acuerdo en que necesitamos convertir el reconocimiento a nuestros sanitarios en estabilidad, en que es posible una España mejor, en una Europa mejor, para contribuir a un mundo y a un futuro mejor. Yo creo en la política y estoy segura de que no podemos renunciar a todo eso sin dejar de ser lo que somos, representantes libres de partidos libres en un país que es y seguirá siendo el país de la palabra libre. Así que muchas gracias, señorías.